Luna TV con el pueblo Buenas noches señores, buenas noches, muy bien Yo estoy preocupado ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a comenzar el programa con eso, con mi preocupación Cosa rara, que tú estés preocupado Sí, porque yo, a mi edad, yo no me preocupo por mí ya Yo tengo, yo el 15 de enero voy a cumplir 72 años Pero yo tengo 6 hijos y tengo 1, 2, 4 nietos Y mi mujer, por la genética, o si tú lo analizas así, yo me voy a ir primero Porque mi esposa es 18 años más joven que yo La naturaleza dicta eso Dice que es así Aunque Dios es el que sabe Se dice que uno tiene su momento ¿Por qué yo estoy preocupado? ¿Por qué? Lo que yo vi, lo que yo he visto desde el sábado hasta hoy Me preocupa Porque yo viví Eso que está pasando desde el sábado hasta hoy Con las elecciones de la asociación de abogados Con el colegio de abogados Yo lo he vivido en innumerables ocasiones Porque yo ya tenía conocimiento cuando los gobiernos Los 12 años de gobierno se va a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera Yo viví los años de cuando existía el verdadero sindicalismo Cuando Barbarín Mojica, cuando Los 70 y los 80 Sí Cuando Nachosín Cuando el Citracode Cuando todas esas cosas Los sindicatos de la Romana y San Pedro Yo sé lo que es eso Entonces Portuario Portuario Entonces Que eso se comenzó a desnaturalizar Yo estaba viéndolo pica piedra Creo en ese tiempo Eso se desnaturaliza en los 80 Cuando Hubo una división de la CGT Central General de Trabajadores Entonces se creó otra Que era la Central Mayoritaria de Trabajadores Y esa división la causó La política partidaria Ahí fue que comenzó PLD, PRD Entonces vienen arrastrando todo eso Miren Con la militarización La militarización Que los policías Tomaron El colegio de abogados Algo huele mal en Dinamarca Mi hermano Llévese de mí Que yo soy el mayor del grupo El mayor por mucho Porque yo creo Yo te doblo la edad a ti Y pensar Roberto Roberto Te doblo Son 72 Y pensar que ¿Quiénes hacen eso? ¿Tú tienes 33? Oye Entonces hoy Quienes hacen eso hoy Que son los PRMistas Fue a quienes se lo hicieron Cuando eran PRD Cuando eran PRD Era el partido reformista Con Balaguer a la cabeza Que hacía eso de militarizar todo Entonces No tiene nada que ver Un gremio Algo que Que no es político Porque un gremio No es un partido político Entonces Agredir Oye esto Hubo una agresión Agresión física Anoche Leyeron A un miembro De la comisión electoral La galleta ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es mi preocupación? Yo tengo mi propia conclusión Y si en las elecciones Porque Antes de la comisión electoral Dar el ganador Ya Se lanzó uno Y dijo que él ganó Y el gobierno Y el gobierno salió Con sus funcionarios A decir El primero que dijo eso Fue paliza Ahí es donde En redes sociales Y dijo Ganó el de nosotros Joan López Ganó el de nosotros Felicidades Pero no eso También dijo Que lo que pasó En el colegio de abogados Iba a ser un reflejo De lo que iba a pasar En febrero Y en mayo O sea Están siendo hoy víctimas De sus propias palabras Mi vida Y entonces ¿No es lo que te ha preocupado? Pero claro Porque si Lo que pasó en el colegio Que ellos Que ellos lo militarizaron Que lo agarraron los policías Y no dejaban entrar a nadie Pero dejaron entrar a uno Que le dieron una galleta A uno de la comisión electoral Y pararon los votos Como hacía Balaguer Que cuando estaba El partido reformista Perdiendo Secuestraban las urnas Secuestraban las urnas Bajaban el switch de machete De la junta central Y tiraban las boletas Al río Tiraban las boletas Al río Entonces Como él dice Que eso es lo que va a pasar En febrero Pero saliendo De un demócrata Del PRD PRM Es peor Entonces Entonces Escúchame O Con una Con un Con un Con un Un sindicato Con un colegio Con un colegio Con un grupo Que ahí rige lo académico Óyeme Y si a esta gente Le salen Y le dicen Que ellos perdieron Las elecciones O que O que en tal O que en tal sitio Y si ellos salen Y dicen Primero que ganaron Hablaba Y después viene la junta Hace un momentito Y lo estaba leyendo Y decía Te estoy diciendo Tomen notas Pero te estoy diciendo Que cuando En el 2024 En febrero El gobierno vea Que la mayoría De las principales alcaldías La gana la oposición Ellos se van a adelantar Como hicieron Con el colegio De abogados Hijos míos Así es Y como recoger eso Hijos míos Teniendo el poder Hijos míos Le está hablando La voz de la experiencia Le estoy diciendo Que yo estoy Que yo he vivido eso 1970 1974 1978 86 Si 90 En el 86 No se terminaron De contar los votos En este país No Cuando estaban Yo recuerdo Como ahora Miren Ustedes saben Porque Ustedes conocen Al mediador Ustedes conocen Agrippino Núñez Si yo lo conozco Ustedes saben Quien era el mediador El cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez El mediador Y en un tranque Que hubo en la selección Del 86 Jacob Magluta Magluta fue Estaban contando Los votos Observados Y el cardenal Era el mediador Y el tipo El que armaba Y el que Todo Lo que hacía Agrippino El que apaciguaba Y Magluta fue Le habló alto Al cardenal El cardenal Le dijo Debajo de esta sotana Hay un hombre Le hizo así Mira Oye Debajo de esta sotana Hay un hombre Cuidado El cardenal Y a partir De ese momento El cardenal Dijo No voy Más a esa vaina Entonces ahí Es que surge Agrippino Entonces Yo he visto Yo he visto Todo eso Entonces Y como es posible Que el gobierno Lo pensábamos Superado Y como es posible Que el gobierno Militar Se inmiscuya En esas elecciones El colegio De abogados Tiene que buscar Seguridad privada Eso es un asunto Que no compete ¿Tú quieres que yo te diga algo? Eso no es oficial Mira Más que cualquier otra cosa Yo creo que fue un asunto De ego Si Al paliza Adelantarse Y salir a decir Que Johan Gana las elecciones Del colegio de abogados Y asegurar Y decir En un tweet Que se hizo Super famoso Que tiene ahí Ya tú sabes Vistas Que ni más que decirte Que eso iba a ser El reflejo de febrero Permiso Permiso Que iba a ser El febrero de mayo Permiso Permiso El vicepresidente Del PRM Este señor Que era Olivares Olivares Dijo en un programa Que yo lo estaba Escuchando Edio Olivares ¿Cómo se llama el candidato Del PRM? Johan López Que López Ganaba En cualquier escenario Él ganaba las elecciones Y tú sabes ¿Y tú sabes por qué? ¿Por después de la votación? Porque al candidato Del PLD Porque el señor Diego García Diego García Que es un delincuente Que es un delincuente Y que el PLD Que reconoció Que reconoció Haber recibido dinero No, no Él reconoció El triunfo de López Antes de salir El primer boletín Ya él estaba Porque él estaba cumpliendo Con la vuelta que hizo A él le dieron De entrada Cinco millones de pesos Le dieron Pero él lo dijo Lo reconoció Roberto Que no fue un rumor Que yo creo No, no, no Él fue un programa De radio De la capital De cobertura nacional Al sol de la tarde No, al sol de la mañana Y dijo Sí Yo pedí Nueve puestos En la plancha Me dieron siete Porque fue un negocio ¿Tú ves? Mercado persa Le dieron Balaguer dijo eso Hace tiempo Le dieron cinco millones Que la justicia Era un mercado persa Le dieron cinco millones De pesos Él lo reconoció Sí Pero que ya el PLD Como él era el candidato Del partido Le había aflojado La friolera De dos millones de pesos Para la logística A nivel nacional Eso se estira Y ese señor No tiene familia ¿Quién? Diego Diego García Ese que votó El PLD ¿Cómo se sienta él A comer con su familia? Luego de salir a decir Puede que tenga familia Pero él es un sinvergüenza Ustedes ven lo que yo le decía Antes del programa Que yo vengo de dormir Tranquilo De comer mi mundón Señores Si, quizás que los hijos tuyos Te van a señalar No, ese es mi papá No puedo ver a mi papá Es el que es el asunto Que tú puedes salir a la calle Y puedes venir aquí A hablar como tú quieras Lo que te decía Que era mi preocupación Por mi familia Yo tengo seis pencos Tengo yo Dos hembras Más altas que tú Ya declararon a Potentini ganador En el último boletín En el boletín número dos Tuvieron que hacer Oígame Para que tú veas Que coincidimos Con lo que tú dices Que es la realidad Que el gobierno Militarizó Pagó cinco millones Y salió con una ofensiva Mediática De sus dirigentes Pero hoy Tuvieron que hacer Tú sabes que Lanzar el segundo boletín Tú sabes Como de manera virtual Se reunieron a través de grupos Que uno quiere estar tranquilo Que uno no quiere venir a estar hablando Improperio Respetar al público Pero que coño Y permite Coño En el 2020 Cuando yo este país pensaba Que toda esa vaina Estaba superado Que el gobierno Sin mi cuya En unas malditas elecciones De un sindicato Coñazo Y habla de transparencia Y habla de transparencia De ética De autoridad Yo le pido excusa Yo insisto Le pido excusa Le pido excusa Que usted me dijo Que era un hablador Y yo diciendo Te dije Ay respeta No hay que respetar Nada coño Aquí tenemos que respetar El que se respete Coño Si el presidente No se respeta Mierda para el presidente Repétese señor presidente Para que Los ciudadanos Los respetemos Usted no se Usted no se Respeta a sí mismo Cuando usted nos dice Que usted va a buscar La reelección Con transparencia Con decencia Con honestidad Con vulcritud Ir a comprar Un pendejo Un carajo Darle 5 millones Con los cuartos del pueblo 5 millones de adelanto Que conste Porque era más Son más Y es de los bolsillos De ellos que lo dan No Es de los bolsillos Del erario público Coño Que lo dan De los cuartos De nosotros Coño Cuando nosotros tenemos El Darío Contrera Cayéndose a pedazos Que tiene 10 quirófanos 5 son los que están operando Y de los que están operando No hay aire acondicionado Coño Y gastan 5 millones De un pendejo Dice para ganar La reelección De abogado De abogado Coño Porque Porque dicen Dijeron Que ese era el reflejo De febrero Y se le cayó el reflejo Entonces Y se le cae Lo que uno de ustedes dijo Si pierden Y se le cae el reflejo De febrero Nos jodimos Hay una revuelta Al más en el país Militarizan todo Si porque si ellos Militarizan todo Y se lanzan para la calle Este país Coño Dice que Que recuerden La poblada De abril De los 84 Que fue con el PRD Que vinieron a inventar Coño Un lunes Después de Semana Santa Cuando el pueblo Volvió en Semana Santa 84 ¿Cuántos años tú tenías? Yo No había nacido Entonces Con el FMI El FMI El FMI El Fondo Monetario Internacional Con Salvador Presidente Hicieron un acuerdo De Fondo Monetario Internacional Y subieron Todo el lunes Y a todos los caminos Hablaban Como era El privado Y guapo Pero porque creía Que era como Irle a hacer a la mujer Y a Milagro Germán Y a toda esa Que le daban galleta Y vino Habla mierda Y el pueblo Se lanzó a las calles Todavía no se sabe Cuántos murieron Y hubo más de 100 muertos No se sabe Cuántos murieron Que en las elecciones Que en las elecciones de febrero Como ellos pensaban Que iban a hacer Esa vaina Ahora Este es el reflejo De febrero Si el reflejo Si en febrero No se le da Vengan a militarizar En el 2020 Ellos se montaron En esa ola De salir a reclamar Ya no hay ola Y entonces El pueblo está harto Uno cree Harto Uno cree en ocasiones Harto Uno cree en ocasiones Que este pueblo Es cobarde Y que este pueblo Es pendejo Y que este pueblo Bota por Saladami y vaina Pero no cuquen A este pueblo Pueblo complicado Tú sabes como Como le dijo Fidel Castro Cuando vino aquí De visita Este es El David Del Caribe Si Dijo que éramos Porque los dominicanos Hemos soportado Dos invasiones De los norteamericanos La potencia Más grande del mundo Y lo hemos sacado Coño De aquí En el 16 Y sacamos los franceses Y sacamos los haitianos Y sacamos aquí Españoles Gringos Franceses Y haitianos Todo coño Es que ha inventado Como pueblo dominicano Lo hemos derrotado Coño Y si inventan esto Van a saber Coño A donde que Maco Tiene la mantel Atención señor presidente Este es un gran mensaje Para usted Hay que leer Todo esto Luna TV Luna TV con el pueblo Y Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo